Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? ¡Ah! Ese... ¡Ah! Mi nombre es Andy. ¿Qué es tu...? Este lo he visto. He visto este clip, sí. Abby. Abby, bienvenido. Oh, sí. Es muy similar. ¿De dónde estás? Pain. Ah, ¿entonces por qué estamos hablando en inglés? Es buenísimo este clip. Ya lo he visto antes. Lo he visto antes, sí. Es buenísimo. Es buenísimo. ¡Me voy! Nosotras hablando en inglés. Oye, pero bien fluido, ¿eh? ¡Daba el pego, daba el pego, eh! Oye, sí, sí. Podemos seguir hablando en inglés, si quieres. Vamos a hacernos los giddies a partir de ahora. Para practicar, ¿no? Oye, ¿y qué? Tú... Hey, ¿qué tal? Hey, nice to... Pero estos... Estos videos son...